Gracias por acompañarnos en el segmento Cuentas Claras de esta noche y para entender cómo está afectando la crisis del país a el sector cafetalero está con nosotros José Ángel Buitrago de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, XCAN José Ángel, gracias por acompañarnos Muchas gracias Don Carlos, gracias por tenerme acá Primero que nada, bueno, queremos entender en principio cómo está afectando la crisis al sector cafetalero en términos de la producción y del comercio en este momento en el ciclo natural del café, ¿dónde deberíamos estar? Bueno, ahorita estamos en el ciclo, vamos a dar inicio a la próxima cosecha la cosecha 18-19 y estamos terminando en el mes de septiembre el ciclo anterior que es el 16-17, o el 17-18 perdón 17-18 terminamos el 30 de septiembre, cerramos cuentas ahí del año ciclo cafetero ahorita vamos a comenzar esta nueva cosecha obviamente bajo un montón de incertidumbres que tienen los productores y que ellos quisieran que se resolvieran, pero yo lo veo bien difícil las cosechas del año anterior, del ciclo 17-18, no fue tan mala y me imagino que lograron cerrar sin mayores contratiempos porque ya está en la parte de comercialización estamos cerrando ahorita, estamos cerrando un ciclo que muy parecido al del año anterior estamos exportando aproximadamente al 31 de julio 2.8 millones de quintales a un precio promedio de alrededor de 146 dólares con un valor de producción de aproximadamente unos 408 millones de dólares comparado con el año anterior es un poquito todavía no hemos terminado el año yo calculo que vamos a terminar tal vez con los 3 millones de quintales harán falta para agosto y septiembre 100.000 quintales en cada mes y hacemos los 3 millones de quintales probablemente si los precios siguen manteniéndose a 140 y pico probablemente lleguemos más allá de los 420 millones de dólares una cosa así que es una cifra muy buena diría yo no para escandalizarse, pero es una buena cifra en Nicaragua muy pocas veces había tenido producciones de 3 millones de quintales el año anterior lo tuvimos, este año también lo estamos teniendo tal vez un poquito más abajo de los 3 millones pero es una buena cosecha esto había animado a la gente, a los productores Nicaragua venía produciendo 2 millones 3 anualmente ahora estamos en 2 millones 9, 3 millones de quintales y la próxima cosecha que es la 18, 19 la que vamos a entrar a cortar a partir de octubre esa en los árboles se ve muy bien pero como te decía al principio está amenazada por una gran cantidad de cosas que no saben los productores hay una gran incertidumbre alrededor del tema ¿Cuál es el problema más inmediato para esa cosecha? El problema inmediato para esa cosecha muchos productores resumen el crédito el crédito que se ha restringido sustantivamente por el sistema financiero que hay algunos bancos que han estado financiando a sus productores tradicionales los exportadores de café también están financiando a sus productores tradicionales pero fuera de eso queda una gran cantidad de productores que hoy casualmente hablé con uno que me dice mira esto es un problema serio porque el banco no me quiere dar porque tengo deudas anteriores que no las he podido saldar estoy esperando y todavía el banco no me responde si me va a dar crédito o no entonces ese crédito sería utilizable ahorita para poder financiar el corte del café o sea que el corte podría estar en riesgo por esa situación del financiamiento ¿Qué alternativa tienen esos productores? Los productores tienen bueno algunas alternativas que son difíciles porque tiene que hacer un sacrificio fuerte algunos venden una parte de esa cosecha al que llega a comprársela para financiarse el corte o venden activos que tienen en la finca para poder financiar el corte porque lo peor sería dejar el café que se caiga y se pierda pues por lo menos si lo cortas puedes abonar algo a la deuda con el banco entonces el crédito yo creo que es uno de los factores fundamentales la otra es la incertidumbre que hay en el campo Referida a seguridad Referida a seguridad primero a la seguridad porque han habido ya tomas de plantaciones cafeteras creo que Upanik saca una cifra de 700 manzanas que se han sido tomadas arbitrariamente y los productores han sido desalojados eso crea una sensación de inseguridad que seré yo el próximo miran a caer a mí y sobre todo que en los años anteriores tanto el ejército como la policía habían garantizado la seguridad en el campo con el plan café ya a esta altura del año ya se comenzaba a hablar de reuniones para tratar de coordinar la presencia de la policía y del ejército para tratar de garantizar la cosecha porque hay gente que se lleva y se mete y roba café otros que roban planillas de gente que va a pagar planillas que son bastante buenas en términos generales los bancos también mueven una gran cantidad de dinero el comercio que se mueve durante esa época es bastante fuerte entonces algunos están pensando inclusive traerse a los cortadores a pagarse en la ciudad para no estar trasladando cantidades de dinero hasta la finca donde corren un riesgo de que puedan ser asaltados ¿Han tenido alguna comunicación con la policía o el ejército? Hasta el momento que yo sepa no ninguno de los productores están a la buena de Dios nadie les dice nada y la gente está buscando como prepararse obviamente para la cosecha Se ha reportado que hay un fenómeno de migración de gente del campo hacia Costa Rica principalmente ¿Han notado eso a la hora de reclutar gente para el corte? Efectivamente esa es una de las otras preocupaciones que hay la cantidad de gente que ha estado migrando a Costa Rica una cantidad de gente ojalá no sean todos cortadores a Honduras otra gran cantidad de gente porque Honduras hoy en día produce casi los 8 millones de quintales o sea 4 veces más o 3 veces más de lo que estamos produciendo nosotros y demandan una gran cantidad de mano de obra entonces la gente está preocupada por eso y ojalá haya suficiente mano de obra para cortarla otro de los elementos difíciles que influyen en la incertidumbre es el clima se dice que ahora en septiembre va a iniciar inicio el niño que son sequías y el café necesita al final del periodo una cierta lluvia para poder llenar el grano y poder que el corte sea un buen corte lamentablemente tenemos también una cosecha prematura ya en este mes de agosto ya se comenzó a hacer el graniteo y se ha cortado bastante café ¿por qué se presenta una cosecha prematura? porque las floraciones que hubo a principio de año allá por enero o febrero hubo floración pues esa floración madura y maduró en este fruto que se está dando ahorita entonces el peligro es que venga se presente la maduración de un solo golpe y de un solo golpe es más peligroso porque se requiere más mano de obra porque no es lo mismo que tenga la distribución se distribuye el corte en varios meses porque los que terminaron aquí pasan al otro es menos oneroso me imagino para el empresario casi los mismos cortadores van cortando todo no si te cae de un solo tenés que contratar para que cortar la cosecha y que no se te caiga ¿qué significan todos estos factores para el futuro inmediato del sector? ¿qué va a pasar para el próximo ciclo agrícola? ¿qué vaticinan ustedes que suceda? bueno para este ciclo que vamos a comenzar a cortar que es el 18-19 nosotros creemos que vamos a tener todos esos problemas que te decía y probablemente la cosecha que se esperaba que fuese superior a la de este año muy probablemente va a ser creemos nosotros que puede ser inferior por todas esas razones que se juntan para poder de alguna forma entorpecer diría yo el corte y que la cosecha sea exitosa ¿qué va a pasar con cómo están los precios internacionales? ¿estamos desaprovechando un buen momento? bueno ese es otro de los temas también graves para el sector cafetero si usted fija y quiero hacer una comparación con lo que ha pasado anteriormente el año pasado tuvimos precios muy bajos inclusive tuvimos 117 120 dólares pero los productores han aprendido a ponerle precios a su café de forma tal en principio te comentaba yo que el precio promedio que llevamos de esta cosecha 17-18 es 146 dólares que ni en sombra parecido a lo que tenemos de lo que teníamos en un determinado mes en febrero creo o marzo teníamos 117 120 dólares 140 hay 20 y pico de dólares encima esto creemos nosotros que podría ser una situación que los productores en este momento que el mercado cayó ahorita tenemos la posición de septiembre a 96 dólares por debajo de los 100 dólares cayó la posición de marzo que es la posición del mercado de Nueva York a la cual venden la mayoría de los productores porque su cosecha que la cortan en diciembre enero la terminan de procesar y la comienzan a exportar a febrero pero contra la posición de marzo marzo tiene 104.95 el día de hoy que es un precio por encima de 100 pero tampoco un precio que estaría cubriendo los gastos de producción de un productor cuando actualmente el precio del costo de producir un quintal de café en promedio a nivel nacional anda alrededor de 150 dólares aún a los 146 estamos perdiendo ¿verdad? y más 96 97 104 nos harían falta todavía como 40 dólares para poder cubrir esa brecha entre el costo de producción y el precio del que se para tener siquiera una ganancia entonces nosotros esperamos que el productor obviamente yo les digo a todos ellos que todo lo que baja en algún momento tiene que volver a subir porque el mercado no puede continuar bajando continuamente hasta llegar a no sabemos cuánto pues el mercado tiene que detenerse y volver a levantar ese levante no sabemos cuándo se va a dar pues es muy difícil para decirlo pero los productores ya saben manejar esa situación yo creo que tienen que esperar con mucha calma y tomar la decisión en el momento oportuno en el momento que vean que el mercado y esta es una recomendación que le hago a todos ellos en el momento que vean que el mercado comienza a repuntar yo diría que no fíen toda la cosecha pero que fíen una parte para ir reduciendo las diferencias ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de Transformación de la Caficultura? ¿En este contexto actual de crisis de gobernabilidad sigue funcional? La comisión sigue funcionando creo yo porque nosotros que estábamos como miembros en la Junta Directiva de la CONATRADEC como se conoce renunciamos a las posiciones que teníamos por una decisión de todo el sector privado de no estar de acuerdo con lo que está viviendo el país por lo tanto decidimos renunciar para que ejercer alguna presión diría yo en este sentido obviamente el gobierno creo que sigue funcionando con la CONATRADEC no sé ni sabemos qué es lo que están haciendo ¿Tienen alguna otra instancia de comunicación con el gobierno para poder encontrar soluciones a estos problemas? Ninguna ninguna nosotros mientras esta situación continúe como está yo creo que nosotros los miembros del sector privado no estaríamos dispuestos a continuar asistiendo a ninguna reunión que tenga que ver de bilateral pues verdad porque sería mal interpretada nosotros no queremos malas interpretaciones queremos definir nuestra posición bien clara de que mientras esté esta situación así no haya un arreglo un acuerdo pues no estaremos compartiendo ninguna decisión de este tipo ¿Han tenido algún acercamiento con la banca privada para tal vez abrir un poco más el crédito hacia los productores en este contexto? Efectivamente si han habido reuniones y estamos todavía tenemos una reunión pendiente con la asociación de bancos para tratar de plantear soluciones y sugerencias nuestras de platicarlas con ellos para ver qué posibilidades hay de poder suavizar la cuestión del crédito obviamente tenemos que pensar y tenemos que saber de que el sistema financiero no utiliza su capital es el capital de los cuentavientes los que ahorran dinero ese dinero el banco lo invierte para poder recuperar o sea el banco no se puede dar el lujo de dar créditos que no van a ser pagados por lo tanto quieren asegurarse al máximo de que si dan un recurso ese recurso se le puede devolver en el momento en que se compromete entonces ahí hay una situación que podría ser arreglada con el sistema financiero obviamente con la novencia de ellos pues nosotros no podemos hacer ni presionar en tal sentido pero si tenemos algunas propuestas que tal vez podrían ayudar a paliar diría yo un poco la situación que están viviendo los productores esta situación es muy particular incluso en un país como Nicaragua pero hay algún antecedente en nuestra historia reciente que nos di algunas pistas de cómo resolver esto bueno si han habido antecedentes pero en las cuales ha participado el gobierno pues yo me acuerdo que en tiempo del doctor Alemán creo que hubo una situación en donde le dieron a la gente bonos para los BPI que le llamaban para poder recuperar alguna parte de la pérdida que tenían y se cobraba más adelante obviamente esta es una situación totalmente diferente pero creo que si hacemos uso de alguna de alguna de algunas ideas que tenemos nosotros podríamos llegar a una solución a los bancos algunos bancos están dispuestos a financiar como te decía yo pero siempre y cuando tengan garantías de que de que les van a devolver el dinero prestado muchas gracias José Ángel Buitrago de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua de la Asociación de la Asociación